El maíz molido. Bueno, aquí está a Jenny repartiendo los tapabocas. Bueno, estos son los ingredientes para el tamal. Aquí tenemos el repollo, la berenjena, el cebollín, la cebolla, la papa, el ají, la perja y la zanahoria que no puede faltar. Bueno, seguimos con la transmisión. Aquí vemos los pastelitos. Música ¿Qué es la gallina guisada? Música 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 Estamos preparando la berenjena. zanahoria, aquí tiene zanahoria, carne de cerdo, de gallina criolla, pastel de masa, de masa y de arroz. Aquí tiene zanahoria, 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 cebollín, cebolla, al perro, la papa que no puede soltar. Aquí tiene zanahoria, zanahoria, cebolla, a la papa que no puede soltar. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer los pasteles de la masa de arroz. Los ingredientes son repollos, arroz, arroz. Yo la carne de cerdo, la de la zanahoria. ¿Para qué? Mh-hm. ¿Eso es? Mh-hm. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!